Fíjese usted que por ejemplo la hice para calcular el euro index, lo hacía de manera muy similar a lo que hacía en su caso con el dólar index, el dólar index usted sabe porque ya vio ese video y si no ahí está disponible en la lista de videos de 7 pasos, está la fórmula calculada con un multiplicador primero que es el que tiende a redondear el valor y tiende a compensar la diferencia de por ejemplo que el yen valga ciento y tantos con respecto al euro porque estamos hablando de una divisa inversa y por el otro lado pues el euro que vale y todas las divisas alrededor del euro que no son el yen valen alrededor del uno punto y tantos para compensar esos valores si tú los agarras, los sumas y los divides entre 4, entre 5, entre los que hayas mezclado pues la verdad es que te va a complicar un poco la vida el hecho de que el euro yen está en 100, es 100 veces más grande ese número, esa cifra matemáticamente hablando que la del resto de los componentes y luego por el otro lado pues también habría que darles el peso que tienen en el mercado de divisas, por ejemplo si vemos de las operaciones mundiales en euro dólar se realiza el 24% de las operaciones 24.1% según el último reporte del bank for international settlement, el 24.1% de las operaciones del mundo se hacen en el cruce euro dólar sin embargo en el siguiente que es el euro yen, el siguiente con mayor cantidad para el euro solo el 2.08% de las operaciones se realizan en este cruce, el euro libra 1.9%, el euro franco 1.3% y el euro con la corona sueca el 0.5% de las operaciones a nivel mundial son realizadas en este cruce entonces obviamente el movimiento de la corona sueca con respecto al euro tiene que ser pues por lo menos 3 veces su tamaño para igualar un movimiento en la misma proporción en el euro franco y es a su vez tiene que ser prácticamente de unas 20 veces el tamaño en operaciones entonces el movimiento tiene que ser 20 veces más amplio en el euro franco para reflejar por ejemplo un movimiento similar del euro dólar entonces este tipo de problemas se los lo remediaron los que inventaron las fórmulas de estos índices potenciando con esto le das digamos el peso adecuado a cada uno de estos y para compensar lo del valor ¿no? del par en sí, el valor matemático como es el caso del invertido para el yen que es de ciento y cacho lo que hicieron fue poner un multiplicador que por ejemplo la hice que este dato no lo tengo exacto de donde lo sacó si por ejemplo sabíamos que el multiplicador del dólar index era el valor que en 1970 tenía el dólar y por eso lo reflejaron como un multiplicador es decir lo que van a hacer es tratar de mostrar lo que se desplazó el par o lo que se ha desplazado la moneda del dólar en relación a 1970 ¿no? al 73 de hecho era la fecha aquí en este caso supongo que el cálculo será más o menos igual en cuanto a lo que calculan que valía probablemente en ese entonces era un franco alemán pero en realidad la cifra que ponen de 34 a 38 no tengo el dato exacto de por qué llegaron a esta cifra y no con cualquier otra pero bueno ellos utilizan un multiplicador de 34 a 38 y lo multiplican por el euro dólar elevado a la potencia al punto 2410 bueno debería de ser no es cierto esta no es la fórmula original la fórmula original ya no la tengo a la vista pero debería de ser esa la fórmula original este la fórmula actualizada debería de ser aplicando digamos los pesos que el bank for international settlement le da a las monedas sería el punto 2410 la potencia del euro luego multiplicado por el euro yen a la potencia 0.208 luego multiplicado por el valor de la euro libra elevado a la potencia 0.190 luego multiplicado por el euro franco a la potencia 0.130 y finalmente multiplicado por el valor de la corona sueca elevado a la potencia 0.0050 esa sería más o menos a las fechas de hoy como debería de estar el cálculo de el el índice del euro le digo en cuestión de días nada más es cosa puede ser en cualquier momento pero supongo yo que le tomará algunos días tomando en cuenta lo que tardaron en publicarme el del dólar index el instrumento del dólar index la aplicación que está gratis ya disponible para ustedes esta modificación donde también le doy la opción para mostrar el dato del euro index pues estará publicada ya en su plataforma de metatrader usted la puede conseguir ahí en la pestaña de en el terminal en la pestaña de market en la sección de aplicaciones en la subsección de indicadores técnicos bajo el nombre de euro and no es cierto es dólar and euro index ahí lo va a encontrar con ese nombre y va a estar pues a disposición de ustedes ya gratis ya está enviado a metatrader nada más está esperando a que termine el proceso de proofread le llaman ellos el de revisión, corrección de estilo le podremos decir en en español para que ya fuera publicado entonces vamos a ver este que hace pero entonces en concreto lo que quiero redondear de esta idea no solamente mezclar los índices como tal con sus valores matemáticos directos es suficiente sino que hay que también buscar alguna forma de compensar los cambios en sus valores matemáticos y alguna forma de contemplar lo que es los pesos que tienen estas divisas dentro de lo que es el cálculo de este común índice y esto para fines analíticos para fines de trading sirve la otra cosa que vimos en el otro en el otro video que era precisamente como hacer un híbrido un par híbrido para tratar de negociarlo y ahí tienen que ser digamos exposiciones digamos mucho más parecidas entre ellos y vas a tener ese problema del comportamiento de los precios pero es una forma de poder estar manejando por ejemplo una posición que se reparta entre los distintos instrumentos de una forma similar es como para tratar de hacer una especie de inversión digamos este mezclando un par de instrumentos donde tú los vas a hacer pesar igual a la hora de entrar al mercado es decir si tú por ejemplo para operar un par híbrido estarías comprando un lote de euro y un lote de euro franc un lote de euro dólar y un lote de euro franco pues ahí si les tienes que dar el mismo peso y entonces la fórmula sería EURUSD más EURCHF entre 2 ahí si sería simplemente esa compensación porque lo que quieres hacer es decir que pesen lo mismo los dos ¿por qué? porque a mí me cuesta más o menos lo mismo el desplazamiento de los dos pero esto no es lo mismo que tener un índice con fines analíticos gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros